El día de hoy estamos celebrando, bueno el 4 de octubre, el día de San Francisco de Asís, patrón de los animales, de los veterinarios, de los ecologistas y también fundador de la Orden Franciscana. Así que para todas esas personas seguidoras de San Francisco y también que tienen animalitos, muchísimas bendiciones para ellos y que tengan muchísima salud. También el 7 de octubre se está celebrando el Día de la Virgen del Rosario. Para todas esas personas seguidoras de la Virgen del Rosario, también muchísimas bendiciones para ustedes. El día de hoy, ya arrancando con Mundo Joven, tenemos un invitado desde México que nos concedió una entrevista aquí en Mundo Joven. Él es muy conocido porque es cantautor y compositor católico. Se llama Orlando Elizalde y nos viene hoy a hablar un poco de su producción discográfica y de lo que ha hecho en esta carrera de más de 10 años como artista. Disfruten de esta primera parte de la entrevista con Orlando. Orlando, qué honor tenerte en el programa de Mundo Joven. Bienvenido. Hombre, al contrario, un gusto tremendo poder estar unidos a la distancia cuando se trata de cosas del Señor. Siempre es un gozo enorme. Ha sido un reto hacer esta entrevista contigo. La verdad, hemos tenido ciertos contratiempos, pero bueno, esta vez seguramente va a salir excelente y te agradezco tu tiempo desde México. Al contrario, al contrario, y seguramente sí, para la gloria de Dios. Aquí estamos. Bueno, eres un cantautor y compositor católico muy reconocido gracias a tu gran trayectoria musical desde hace 13 años, Orlando. ¿Qué te motivó a convertirte en un artista católico? Muchas cosas. De hecho, bueno, los 13 años son de vocal coach más que todo. De trayectoria en Dios, pues prácticamente desde mi adolescencia, ¿no? Fue que Dios me tocó, Dios me llamó. Tuve un encuentro muy, muy fuerte con Él que no esperaba porque cuando uno va buscando algo, puedes justificarlo con ello, ¿no? De que ya buscabas algo y estabas abierto. Pero en mi caso no, sino que Dios me sale al encuentro. Como dice la palabra de Dios, como le pasó a David, Dios lo sacó detrás del rebaño, detrás de las ovejas. Él lo mandó a traer porque tenía sus ojos puestos en Él y también yo pienso que lo estuvo en mí. Lo cual agradezco y que ha sido la dicha más grande el poder cantarle a Dios, el poder servirle desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo consagrado, de tiempo completo para Él. Así es, Orlando. Además que tus fans están muy agradecidos por la bella música que tú compones. ¿Qué te motivó, digamos, más allá de convertirte en un artista católico, en la música que compones? ¿Cómo describes esa música que tú compones como artista católico? Yo creo que todo lo que se plasma en la música, en cada tema, es lo que hay en el corazón. Dice la Biblia que de lo que está lleno el corazón habla la boca. Y prácticamente es externar lo que Dios pone en nosotros, porque a fin de cuentas es inspiración de Él. Nosotros lo recibimos, lo interpretamos. Somos los plumíferos, los que lo depositamos en papel, los que lo hacemos en una computadora o en un instrumento. Lo aterrizamos y como fruto de ello, de lo que Dios pone en nuestro corazón es la música. Pero claro, está que cada canto y cada tema, muchas veces, no siempre, pero muchas veces puede estar reflejando lo que muy profundamente sentimos o de alguna vivencia propia o que le pasó a algún ser conocido, a un ser querido. Y por eso es que es tan amplia la música. Y hay un tema tuyo, Orlando, que me encanta y tiene un mensaje muy inspirador que se llama, mira que estoy a la puerta y abro. Así que me gustaría que la escucháramos para empezar el programa. ¿Te parece? Vamos, vamos. Quiero preparar mi vida, mi trabajo y mi hogar Hoy quiero reparar todo lo que está mal sin ti Sé que llegarás, llamado a mi puerta esperas Que abra sin dudar para escucharte hablar Pasa que yo quiero estar contigo Para ti yo he reservado el mejor lugar No te he de esperar Pasa que yo quiero ser tu amigo Celebrar que me has dado tu perdón Yo soy para ti Tú eres para mí, fiel Señor I'd like to invite now Hazel Moreno With the new segment, Making the Way Hazel, come in Hello, welcome back to Miami Thank you, thank you How was the trip in Nicaragua? It was amazing, I needed a trip back home Absolutely But you're always traveling anyways Just a little bit Yeah, just a little bit Tell us, what do you have today? So today we'll be learning a little more about Ricardo Castillo Who is the coordinator of formation for La Pastoral Juvenil Hispana And he's going to tell us a little about his conversion process He was born in Managua, Nicaragua And had his first encounter at a retreat for Hijos de Dios In Nicaragua and when he moved to Miami He also kind of continued the process In a retreat with Emmaus So let's listen to his testimony It was in Nicaragua Esperándote, ya te traje ropa y todo, pero valió la pena. Fue la mejor experiencia que he tenido en mi vida esta hora. En este encuentro con el Señor, la verdad, pues me tocó mucho el corazón, la adoración. Cuando tuvimos la adoración fue lo que más sentía que necesitaba en ese momento. Haber vivido una misa después de confesarme y tener una adoración, creo que nunca había experimentado esa paz y ese gozo que solo te puede dar el Señor de poder comulgar en gracia. Yo creo que esa es una pregunta que a uno le cuesta mucho contestar. Pues mi vida era, no sé, viviría como se vive en Nicaragua. Relajo, salir los fines de semana, ir a los discos. Era un desastre, la verdad, no oraba, estudié en un colegio católico y aún así, pues tampoco me daba de más de orar. Y aún así, pues, ese retiro fue como que me llevó en el momento justo cuando estaba iniciando la universidad. Pues, la verdad, voy a iniciar con... Si me gustaría decir que hay muchas cosas que, obviamente, es las que uno se arrepiente que hace cuando joven y me hubiese encantado haber conocido al Señor mucho más joven o de haber sido radical con mi conversión cuando lo conocí. Porque hay muchas personas que te dicen, ah, son etapas que tienes que quemar, tienes que vivir esto, tienes que vivir aquello, pero la verdad es que el Señor te va a dar muchos regalos que ni siquiera lo que el mundo te ofrece te va a dar nunca. La paz y el gozo que el Señor te da cuando te vas a acostar a tu cama no te la va a dar una fiesta después de llegar a las 5 de la mañana o una persona, solo te la va a dar Él. Así que busca ese encuentro con el Señor lo antes posible, no esperes a tocar fondo para que puedas vivir una experiencia con Él. Gracias, Hazel, por esa gran entrevista. Y gracias, Ricardo, por dar esas hermosas palabras a la audiencia del Mundo Joven. Ahora quiero, por favor, que se queden para ver la segunda parte de la entrevista con Orlando Elizalde desde México. Fernando, son más de 7 los discos que has grabado. Cuéntanos sobre tus producciones musicales brevemente y cuál de esas producciones que has hecho es la que más te ha llenado de satisfacción. Fíjate que bien dices, son más de 7 producciones. La gente se ha de quedar muy intrigada. ¿De dónde están? ¿De dónde los sacamos? Pues eso es muy cierto. Solo está en las plataformas virtuales el que se llama Nacer de Nuevo, que es el último. Pero sí hay otros. Se hizo 7, 8, no recuerdo bien, pero sí, desde que empecé hice un disco con un ministerio que había formado cuando estábamos en el Movimiento Juvenil Cristiano. Se llamó Galet y, bueno, todos participamos ahí. Yo era el director musical y el cantante también del ministerio. Después hice uno que se llamó Orlando Elizalde. Viene un canto que le hice a mi papá y que me lo siguen pidiendo. Mi padre fallece por esa etapa de mi vida y le escribo un canto que viene en ese disco. Después hice otro que se llama Solo Estú y Yo, que también me lo siguen pidiendo mucho. Que Solo Estú y Yo es un encuentro con Dios porque estoy orando y con puro piano y voz estoy cantando. Es como si estuviera delante de Jesús, Eucaristía, adorando y cantando muy íntimamente. La gente le encantó ese disco porque hubo muchos testimonios, Susana, de sanidad espiritual, sanidad del alma y también sanidad física. En ese tiempo me inclinaba mucho por la oración, por los enfermos, por toda la gente necesitada. Y después ahí sigue un disco que se llama Es un rosario de liberación. Después hice uno que se llama Homenaje a mi amigo, donde se lo dedico y canto con el Padre Moisés Larga, Medellín, un sacerdote muy ungido que ya falleció también y fue como mi padre espiritual. Y compartimos mucha evangelización en México y Estados Unidos durante unos seis, cinco, seis años, de quien aprendí muchísimo y que me acercó mucho a Dios el haber compartido con él. Y se llama Homenaje a mi amigo. Y después hicimos un disco en vivo desde Monterrey, Nuevo León, con todos mis músicos. Y el último, el más reciente, pues en Nacer de Nuevo, que respondiendo a la otra pregunta, ¿cuál es el que más me ha llamado? O me ha llenado un poco más. Bueno, es aunque cada uno tiene su parte dulce, su parte conmovedora, su parte que te lleva el alma, principalmente a mí que estoy involucrado con cada disco. Y tiene su sentido bello y grande, pues el de Nacer de Nuevo, diríamos que tiene una cherry especial en el pastel, ¿no? Por muchas cosas y por el testimonio de cuánto me ama, que ya en alguna ocasión se los contaré de que fui secuestrado y cuando Dios me rescata, nace el canto de cuánto me ama. Bueno, ahí vamos a hablar de cuánto me ama también. Y crees que a pesar de tantos éxitos en tu carrera, Orlando, todavía hay espacio para mejorar? ¿Qué consideras te falta por aprender o perfeccionar? Yo creo que muchas cosas, Susana, nunca terminamos sobre todo hablando en el plano del más importante y que se nos olvida. Es el plano de agradar a Dios, ¿no? Y en ese creo que nunca vamos a completar hasta que estemos con Él llenos, invadidos de su presencia, de su bendición, de su abrazo, de su amor, donde no hay espacio para nada más. Ese es a lo que estamos llamados y a lo que debemos aspirar. Debemos aspirar a la perfección, que es la santidad. El ser agradable a sus ojos y que desde muy temprana edad yo quería ser un hombre de acuerdo al corazón de Dios y que sigo trabajando en ello porque todo ser humano tenemos momentos de debilidad, de fragilidad en el cual seguimos trabajando por querer agradar a Dios cada día. Es una tarea cada día. Por eso no es como ¡Ah, ya estoy contento, ya estoy feliz! No, al contrario. Al contrario, me falta más. Me falta mucho para... Yo sé que Dios me ama y sabemos que Dios nos ama y nos abraza. Se compadece de nosotros. Somos sus hijos. Somos su creación más preciosa. Dice la palabra de Dios Eres precioso a mis ojos. También dice un canto que viene en mi disco en hacer de nuevo. Eres precioso a mis ojos y yo te amo. Pero independientemente de ello siempre es bueno querer agradar a Dios. Siempre, siempre. ser grato a sus ojos. Y ahora quiero invitar al maravilloso Christopher López con el segmento Enjoy From Home. Hello, Chris. ¿Cómo está todo? Todo está bien. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien. Es genial de escuchar. Especialmente para mí, ahora que he aprendido algunos tips sobre cómo liberar mi estrés. ¿Cómo está tú? ¿Estás sentado estrés últimamente? Sí, definitivamente. Creo que todo el mundo está sentado estrés hoy en día. Especialmente con la pandemia, ¿verdad? Exactamente. Con todo lo que está pasando con la pandemia y con todo lo que está pasando en la vida de la vida. Creo que a lot de personas están sentados estrés. Así que hoy, voy a enseñar a muy especial Health & Wellness Coach. Her name es Monika Naranjo y ella es going a darles las mejores tips y tricks sobre cómo lowerar mi estrés con todo lo que está en casa. Así que, enjoy el video. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mi nombre es Mónica Naranjo. Muchas gracias por la invitación a Mundo Joven. Y hoy quiero hablarles sobre algunas herramientas, algunos tips que podemos implementar desde nuestra casa para manejar el estrés. Si hay algo que nos invade a todos en algún momento, son esas circunstancias, esas situaciones que de alguna forma nos generan sentimientos de estrés y esta ansiedad en nuestras vidas. esas circunstancias, esas situaciones siempre van a estar allí. Algunas van a ir, otras van a regresar, pero lo importante es tomar el control de estas situaciones, así como controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones y cómo enfrentamos los problemas. El primer consejo es mantente activo. Trata de incorporar en tu rutina diaria una actividad física, ya sea dentro de tu casa o al aire libre, para poder drenar y poder liberar tensiones. Un consejo es que hagas pausas activas durante el día y practiques ejercicios de respiración consciente. La respiración consciente te va a ayudar a calmar y liberar tensiones. Un ejercicio sencillo de practicar es que tomes aire de manera profunda, contando hasta cuatro, mantengas el aire durante cuatro segundos y luego exhales contando también hasta cuatro. Esto lo vas a repetir cuatro veces, por eso lo llaman el ejercicio de la respiración de cuatro tiempos. El último consejo que puedo darte hoy es el uso de la aromaterapia. Como consultora de bienestar, te puedo recomendar la aromaterapia para ayudar a gestionar y aliviar las tensiones y las emociones. La aromaterapia, para quienes no lo saben, es el uso de los aceites esenciales con fines terapéuticos. Cuando nosotros inhalamos un aceite esencial y entra por nuestro sistema olfativo, se conecta directamente con nuestro cerebro, específicamente el sistema límbico, en donde almacenamos nuestras memorias y manejamos nuestras emociones. ¿Cómo podemos usar los aceites esenciales para beneficiarnos de la aromaterapia? Podemos hacer el uso de un difusor como el que vemos por aquí. También puedes colocar una gotica del aceite esencial en la palma de tu mano, frotas y inhalas profundamente. La naturaleza nos brinda muchísimos regalos. Vamos a aprovecharlos, vamos a beneficiarnos de ellos, además que al mismo tiempo estamos cuidando nuestro planeta. Si quieres saber más sobre la aromaterapia o sencillamente más tips sobre cómo podemos trabajar de manera natural nuestra salud, nuestro bienestar, puedes contactarme a través de mi Instagram que lo puedes ver aquí abajo arroba Pure Bliss Oils allí podrás encontrar un link en donde puedes escribirme directamente a mi WhatsApp. Gracias. Gracias a Chris y a Monica por esos grandes tips sobre cómo liberar el estrés con las cosas que tenemos en casa. Ahora quiero que por favor escuchen el mensaje de la semana con Javier Bru. Saludos amigos de Mundo Joven. Esta semana la Iglesia nos propone el Evangelio del Joven Rico. Es un Evangelio cargado de mucho significado para todos los que tratamos de ser seguidores del Señor. Primeramente se acerca a Jesús un joven que aparentemente tiene un dechado de virtudes porque pocas personas pudieran cumplir con los preceptos de la ley y este muchacho se presenta ante Jesús diciéndole he cumplido todo esto que proponen desde pequeño. Sin embargo Jesús le propone algo más. Le propone vender sus bienes repartirlos entre los pobres y seguirlo. Ese algo más que pareciera ser algo que no requiría tanto de parte de él resultó ser una negativa. ¿Por qué? Bueno, porque había un apego a unos bienes que no estaba dispuesto a dejar. El problema en la relación con las cosas con los bienes que tenemos no se trata de si somos ricos o si somos pobres sino de dónde tenemos puesto el corazón y si el apego nos impide vivir la libertad a la que nos llama el Evangelio. La invitación que nos hace la Iglesia que nos hace el Señor es a saber responder a la llamada con generosidad sabiendo que la verdadera felicidad no está en estar atados a los bienes que tenemos sino en saber responder a una vida de libertad a una vida de justicia a una vida de servicio y de amor a los demás. A esa vida invitaba a Jesús aquel joven y que no pudo ser capaz de responder con generosidad pero que también somos nosotros invitados. Pues nada pidamos al Señor en esta semana que seamos capaces de ser generosos de no apegarnos a los bienes que tenemos sino ser capaces de compartirlos y de ponerlos al servicio del Reino de Dios. Bendiciones. Bueno, este es el fin de Mundo Joven. Gracias a todos por vernos y recuerden suscribirse a nuestro canal Corpus Christi y darnos un like a este video. Ahora, por favor, no se vayan. Vean la última parte de la entrevista con Orlando Elizalde. Gracias. Orlando, estamos terminando el programa. De verdad, muy agradecida y muy agradecidos por tu tiempo desde México por conectarte con nosotros y con la audiencia de Mundo Joven. Me gustaría que le contaras a la audiencia qué eventos tienes próximamente antes de que culmine el 2021. Bueno, pues después de tiempo de estar cuidándonos y con todas las medidas sanitarias por lo que está sucediendo, sabemos que uno tiene que seguir, debemos seguir acercándonos a Dios con esos cuidados, pero jamás que se enfríe nuestro corazón, no dejarlo que se enfríe nuestra fe ni nuestros grupos y que no nos gane por ahí el enemigo y es por eso que ahora justamente empezaron a hablarnos de diferentes partes para invitarnos y con todos los cuidados pertinentes estamos retomando poco a poco algunas fechas en este próximo jueves voy a estar en un lugar de Coahuila que se llama Nueva Rosita en una tremenda noche de adoración una hora santa con un sacerdote muy amigo a quien quiero muchísimo el Padre Horacio y bueno estaremos también en Monclova Monclova Coahuila en dos días 6 y 7 de noviembre si no me equivoco creo que si es un fin de semana el primer fin de semana en un lugar allá por Querétaro que se llama siempre se me olvida ese nombre pero Jalpan de Serra Jalpan de Serra por ahí en otros dos tres lugares en San Luis de la Paz también de San Luis Potosí en en Salamanca Guanajuato por ahí también tenemos ya lo que es lo que resta del año no tanto pero es donde vamos a estar visitando esas ciudades para llevar la la adoración y poder servirle a Dios a través de los conciertos de la adoración de la alabanza y por supuesto que también si me permites invito a la gente a que escuche con nosotros en las plataformas virtuales bueno en lo que es Spotify Amazon por favor en YouTube el disco de Nacer de Nuevo para que tengan ese encuentro con Dios porque desde el primer canto que se escucha si tú pones atención es tremendo es tremendo porque te traspasa el corazón de lo que Dios te dice porque el primer tema que es la alianza ese escrito por un gran amigo un hermano a quien quiero mucho Aldo Blanco le mando un saludo a San Luis Potosí y que me dio la oportunidad de grabarlo de producirlo de interpretarlo de ponerle nuestra nuestra cosecha y un poquito ese canto inicia el disco pero Dios hablando la alianza habla de Dios hablando escúchenlo y después de ahí ya cuando Dios te dice lo que piensa de ti cuando te dice lo que lo que piensa de tu historia de tus debilidades de tus sueños de tus anhelos de tu persona entonces todo lo demás lo vas a disfrutar mucho más Orlando tus redes sociales por favor invita a la gente a que te siguen tus redes sociales tu página web claro claro bueno me pueden encontrar la mayoría de ellos estoy como Orlando Elizalde mi correo electrónico es Orlando Elizalde arroba hotmail punto com Orlando Elizalde con minúsculas todo seguido con Zeta Elizalde Facebook también es Orlando Elizalde cantante católico Instagram también cual me falta YouTube también Orlando Elizalde ahí también van a encontrar algunos videos que hemos tenido que hemos estado grabando y algunos otros con cielo abierto también en la auditoria nacional que los pueden ver entonces pues gracias gracias a todos por acompañarnos y pidan por mí compartan nuestra música para que llegue ese llamado de Dios llegue a más almas así es compartan la música de Orlando y no solamente la de Orlando sino también de muchos artistas católicos que están haciendo música increíble con un gran mensaje antes de irnos quiero invitar a la audiencia que escuche un tema tuyo que me encanta de tu nuevo disco se llama Cuánto me ama y rápidamente que por favor nos digas cuál fue la inspiración de ese tema antes de colocarlo Orlando a esto le llamaría Susana una misión imposible pero vamos a intentarlo porque es una historia muy padre que no me gustaría saltarme detalles esperemos que pronto podamos compartirlo más ampliamente pero en pocas palabras después de un encuentro de Pentecostés con una comunidad de allá de San Luis de San Luis Potosí una velada con 3 mil personas o más 4 mil personas tremendo noche de adoración y alabanza al día siguiente parto para Monterrey en coche y me secuestran me sacan de la carretera y me llevan por terracería y por el monte una media hora fuera de la ciudad y ahí me bajan y bajan todo y me dicen que hasta ahí llegué que hasta ahí iba a terminar mi vida con pistola en mano y yo nunca nunca me desprendí de Dios porque venía ciertamente orando y Dios en mi corazón me decía no te va a pasar nada y te vas a ir en el coche pero eso duró como 45 minutos y yo jamás perdí la paz estaba intrigado porque iba a pasar incierto pero nunca perdí la paz ni me inundó el miedo porque dice la palabra que todo lo que acontece en nuestra vida y en nuestro entorno obra para bien de los que aman a Dios y le digo al Señor yo te he tratado de amar desde pequeño entonces si esto es para mi bien lo acepto y de repente le dan un pitazo al que traía el arma le empiezan a dar indicaciones se oyen maldiciones discuten y solamente voltea y me ve y me dice de verdad Dios está contigo porque me había preguntado a qué me dedicaba le dije que era cantante cantautor predicador católico y aún así me decía una palabra que en México se usa dicen ya te cargó que significa hasta aquí hasta aquí llegó tu vida entonces en ese momento al ir yo ya en el camino de regreso porque me fui en el coche y me regresaron todo le pregunté al Señor que por qué había pasado eso y Él me respondió en mi corazón que había permitido todo eso porque todavía yo le me habían quitado mi celular me quitaron el chip de mi celular y cuando ya me dijo que Dios estaba conmigo y echaron las cosas al carro ya me iba le dije oye pues ya me quitaste el celular dame el chip que es donde la gente me habla y en esa torpeza humana Dios también se manifiesta porque cualquiera no le importaría el chip yo no sé por qué lo hice pero en eso se manifestó el Señor y le preguntaba yo a Dios por qué me había permitido poner en riesgo lo que Él había hecho al retar al que tenía el arma ahora yo le estaba exigiendo y le estaba pidiendo el chip del celular y me lo dio entonces me dijo el Señor de mi corazón para que sepas cuánto te amo y de ahí al día siguiente a los dos días nace este tema y bueno y nos vamos escuchando este tema de Orlando Elizalde cuánto me ama muchas gracias Orlando gracias a ti Susana bendiciones Él es quien me da la vida llena y me abraza para calmar mi dolor llena mi cielo de nubes y me dice cuánto me ama y me dice cuánto me ama dice quiero estar contigo quiero ser siempre tu abrigo al ver la luz por la mañana me dice cuánto me ama así que hoy ¡Gracias!